¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a MSOW Noticias, no te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Bueno, tenemos una discusión que acabamos de tener antes de iniciar el aire. ¡Bienvenido, Juan, en el estudio! Ay, gracias, los nervios que me da cuando me presentas, Gabriela. Hola. ¿Qué te pasa? Vamos a hablarlo, vamos a hacer terapia grupal. ¿Cuál es el problema que hay que presentarte? Si tenés porte, tenés altura, mirá, me vienes sin tacos. El tema es que ya nos vimos. ¿Y qué tiene? No sé, digo que si yo ya estaba ahí, yo ya te había saludado. ¿Y qué? ¿Te no lo querés mostrar? ¿Nada? Que tengo miedo que empiecen como a poncharme más. El acoso. A que me cosifique, ¿entendés? Que la televisión me cosifique. ¿Estoy en esa? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pero por favor, bien, bien, bien. ¿Dormimos algo? El chiquito bien. Hermoso, hermoso. ¿No me hable de eso? Escuchame, ya cuando empiezas a hacer notas. Estoy pensando en laburos para el pibe, ya está grande. ¿Perdón, estás haciendo laburar los tuyos? Claro que sí. Claro que sí, están tirando currículum todavía, sí, olvídate. En serio, me muero, me muero, el caje seguro. Sí, pero es para no soportarlo, ¿viste lo que son? Claro, ese es el tema. Los amo, yo los amo. Yo ya sé, ahí, ya sé. Bueno, tenemos un programa hoy. Programón de todo. Bueno, te invito a sentarte. Gracias. Hoy vamos a tener un Zoom muy interesante con Leonor Benedetto. La amamos. Y vamos a hablar mucho de esta obra de teatro que venimos desde, hablando de sus comienzos, porque tocan temas muy delicados que justamente vamos a charlar con ella de esta obra tan interesante perdidamente. Y tenemos una primera nota, Juani. Claro que sí. Bueno, Justina Augustos, hablamos con ella, hablamos con Mariano Benito. Hablamos, bueno, son los, es el director también de una película de Estepa, que ya estamos listos para ver de qué se trata y que nos cuenten sus propios protagonistas. Bienvenidos, así comienza mi show. ¡Ahí está! Me encanta ir al cine y hoy es la noche de Agustín Zuligan, que es un gran amigo, así que acá apoyándolo. Estoy haciendo teatro, contame, ahí en el Centro Cultural San Martín, viernes y sábado, con cuatro actrices hermosas. Y ahora estoy empezando a filmar en El Barro la serie de los Ortega. Fue un proyecto un poco largo, casi siete años desde que empezamos. Es fruto de un concurso del Inca, de Ópera Prima. Y bueno, fue una película muy linda que pudimos hacer en donde yo vivo, que es en Bariloche. En la parte de la estepa de Bariloche no la tan conocida por todo el turismo, sino un lugar que es poco conocido, pero es muy bello. Y bueno, estoy muy contento y muy conforme con el resultado de la película. Y es un policía que interpreta a Agustín Zuligan, que lo castigan y lo mandan a una guardia en el medio de la estepa, en el día de su cumpleaños. Y en el camino para en un lugar a comprar unos víveres y le graban en su celular imágenes de niñas en situación de trata. Él a la noche descubre esas imágenes y eso genera un montón de cuestiones que las pueden ver en la película. Empieza con un ritmo tranquilo, que es el ritmo del lugar, que es un lugar en la línea sur de la provincia de Río Negro. Y de repente cuando no pasa nada, pasan todas las cosas juntas de golpe y mantiene a la gente bastante en vilo y con algunas sorpresas en su desarrollo final en la película. Yo a Agustín lo tenía en mente, digamos, como la idea de tener actores en los roles protagónicos de Buenos Aires, porque bueno, me garantizaban un poco la posibilidad de llevar a cabo el proyecto durante todo el trayecto. Y Agustín estaba entre esos y después nos conocimos acá en Buenos Aires, vine yo, nos tomamos un café, él había leído el guión, le había gustado mucho y ahí le dimos para adelante. Creo que le otorgó al personaje una posibilidad de empatizar mucho más con el público, siendo que es un policía y que tiene algunas actitudes reñidas con la ley en algún aspecto. y es un chico que tiene una ternura y una bondad a flor de piel y eso me parece que le le da muchísimo a la película. Muy bien, a no perdérsela en el cine Gomont, en el querido cine Gomont. Vamos a continuar hablando de películas, pero en este caso de la hija de Lenny Kravitz que estrenó su película y por supuesto la acompañó, ahí lo tenemos. Ayer fue un día especial de Londres con la tan esperada presentación del thriller Blink Chau, vendría a ser Blink Twist, una película, Blink Twice, así se llama, esta película que marca un hito en la carrera de Zoe Kravitz y con esta obra hizo su debut oficial como directora de cine y en la alfombra roja estuvo ahí acompañada por dos hombres, que son los hombres de su vida, se puede decir, su padre, la estrella de rock y su prometido Channing Tatum. Ahí lo vemos. También estuvieron presentes Salma Hayek y Cara Delevingne que han sido algunos de los otros conocidos que no quisieron perderse la tan esperada premiere en la capital inglesa. Está potenciándose un poco Londres, Inglaterra, cada vez más con respecto al cine y todo lo que es el mundo del espectáculo, ahora estamos viendo mucho alfombra roja. No, y más que nada también, ¿sabes cuál es la parte? De los músicos acercándose a lo que era el cine. Bueno, ese hito siempre estuvo. Para mí una de las pioneras, bueno, de los más jóvenes fue Lady Gaga, después de su película con el piano, su rumor después que hubo una feria y demás, ¿viste? Pero es como que todos se empezaron a animar un poco más. Yo Lenny Kravitz nunca hubiese animado a ser que hubiese tenido su película, ¿qué querés que te diga? ¿Y te pondrías un traje como Lenny Kravitz mostrando todos los pectorales? ¿Y si soy Lenny Kravitz? Sí. Sí, sí, sí. Pará, me están diciendo cada barbaridad, cada que... para tanto gusta Lenny Kravitz, 50 años ya tiene, ¿eh? Es que está más joven, ¿eh? Parece más joven, es como el vino, es un blend. No envejece, sino que añeja, bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir porque si no podemos seguir hablando mucho más de los dotes de Lenny Kravitz. Vamos a continuar hablando de una banda de música, vamos a hablar justamente de Pájaro de Fuego, que la pude disfrutar hoy a las 20 horas en Vivo Club y los viernes a las 21 en Notan Puan. Estuvimos charlando con ellos para que nos cuenten todos los detalles y esto decían. Estamos presentando disco nuevo, Cazador Galáctico se llama, muy contentos, es el cuarto del grupo. Arrancamos hace unos años ya y contentos porque hace unos cuantos años que no editábamos y llegamos con material nuevo que nos tiene, bueno, entusiasmados para las presentaciones y todo. Es un grupo que arranqué yo alrededor del 2010, era un trigo que tenía, en esa época un trigo que tocaba con Pipi Piazola y Matías Méndez, siempre haciendo jazz eléctrico, jazz medio argentino, la verdad. Y bueno, mutó en el grupo Pájaro de Fuego con un disco homónimo que hicimos en esa época, en el año 2012. Y a partir de ahí nació el grupo. ¿Cuándo son las próximas fechas que tienen de shows? Tocamos el 21 de agosto, es un miércoles en Bebop Club, acá en la ciudad de Buenos Aires, Palermo, muy lindo club para escuchar música. Y después una segunda presentación en Zona Norte, en San Isidro, el viernes 30 de agosto. Bien clarito lo dijo, viernes 30 de agosto a no perdérselo. Bueno, vamos a continuar nosotros hablando sobre Will Smith, que se está metiendo, viste, mucho en el mundo de la música. Pero lo que llama la atención ahora es que va con los latinos, como vemos ahora, con David Bisbal. Diré, no me dejas ni siquiera charlar y ponerle suspenso que ya me mandaste las imágenes. Diré, no, ya está, ya está. No, ahora ponelo, Santiago, nos volvés loco, Santiago. Ahí lo tenemos. Lo cierto es que hace unos días te contábamos del evento de Antonio Banderas donde reunió a David Bisbal y Will Smith y donde se pudo ver una conexión instantánea. Totalmente. ¿Es que cuando tienen química? Sí, es que Bisbal es un divino. Yo lo he tenido en charlas a Bisbal. A Will Smith no porque no me podría comunicar por el idioma yo, viste. Dios. Bueno, lo cierto es que durante el evento Bisbal y Smith ofrecieron actuaciones memorables. Pero fue su conversación posterior en el programa de Cartes de Smith, lo que realmente encendió el interés. Ahí los vemos, ¿no? En este programa. En la charla, Smith mostró a Bisbal un adelanto de su próxima canción y álbum, lo que llevó al cantante español a interpretar su famosa balada, Mi Princesa. Temón. Temazo. Ahí extraño los rulitos de Bisbal, ¿eh? Lo cierto es que la reacción de Smith fue pura admiración. Necesito eso, necesito eso. Y bueno, no vas a tener la voz de Bisbal. Sí, sí, ¿qué pasa cuando veo dólares? Digo, necesito eso, necesito eso. Lo cierto es que la propuesta de Bisbal de colaborar en una versión en español de esta nueva canción de Smith ha avivado las especulaciones sobre un posible, este, una posible unión de los dos artistas. Bisbal, visiblemente emocionado, expresó, estar aquí contigo es un gran sueño para mí, subrayando la admiración mutua en el deseo de trabajar juntos. ¿Qué indica todo esto? Que próximamente ya se está rumoreando que realizarían un tema juntos. Exactamente. Y lo que se ve también en este video, Gaby, si me permitís, es el fanatismo de Bisbal por una letra. Si la podemos poner, por favor, con sonido. Tiene el fanatismo por una letra, escuchá, por una vocal. Vas a decir cuál es. A ver. Elige una sola vocal y se queda, compenetrado en esa vocal. No, hasta ahí no. Ahí no va. Me pasa que el otro hace la parte de rapeo. Claro. Y Bisbal es la parte más, mire. Un gran fanatismo por la letra E tiene. Pero disculpame, no es solamente la vocal, es los niveles que lleva esa vocal. Me extraña, Juani. Eso sí, 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 mucho nivel. Acá habla con la A. Viste que le gustan mucho las vocales a Bisbal. Eh, 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 ah, ah, ah. Pero así son los cantadores en España. Viste, es increíble, viste. Amo, me encanta. Vamos con el programa a las 12 del día, no a la noche, porque... Podemos hacer uno a las 12 de la noche, eh. No, tengo miedo de las cosas que no puedo llegar a decir. No, pues lo grabamos a la tarde. No, podemos levantar mucho, no, no, nos van a prohibir, no. O sea, sería un programa de todo pitido. Que se llame Pip, nada más. Claro, no, no, no. Bueno, dejemos el tema y vamos a continuar nosotros, este, hablando del espectáculo. Eh, Intemperie, esta obra de teatro que la puedes disfrutar en el Teatro Beckett, que se encuentra ahí en Guardia Vieja 3556, si no lo conoces, es un lindo teatro. Y la puedes disfrutar esta obra todos los jueves a las 20, 30 horas. Estuvimos hablando con Romina y Julieta, que son parte del elenco para que nos cuenten más detalles. ¿Qué pasa, Juani? No, 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 porque me... Estás peleando con el cámara. Mande la nota, señor director, porque acá hay un desorden. ¿Qué pasa, Juani? ¿Qué pasa, Juani? Intemperie o el mundo a través de las flores, grotesco en un acto. Es una obra de teatro que está en el Teatro Beckett. Ya venimos con... Es nuestra segunda temporada. Hay ocho actores y actrices en escena. Una de ellas, además, es música. Hay música en vivo. Trabajamos en la poética específica del grotesco. Podríamos decir que es un grotesco absurdo o un absurdo grotesco. Es una obra muy potente visualmente, donde todos los signos escénicos están muy estallados, como la iluminación, el sonido, bueno, los cuerpos y las voces, claramente, como buen grotesco. Así que la experiencia suele ser bastante potente, además de que buscamos la belleza en escena. La verdad que es una montaña rusa de emociones. Creo que igualmente lo que más nos atraviesa es la tragedia y el sufrimiento de todos estos partícipes, de todos estos actores que están interpretando esto tan movilizante para ellos, que es no poder salir de un estancamiento que los detiene, que los frena, que los hace convivir, vivir, sobrevivir en una irrealidad que en realidad es un mundo, es un mundo real. Así que es una montaña rusa de emociones. Los jueves a las 20.30 en el Teatro Beckett, que es Guardia Vieja, 3556. Vamos a continuar nosotros hablando del espectáculo internacional, pero bien está pasando aquí en nuestro país. Estamos hablando de Harvey Keitel y Britt Robinson, que están grabando aquí, filmando, mejor dicho, porque es una película, La Carta en Buenos Aires. Mirá, ahí están las imágenes, ¿no? Están las imágenes, bueno. Algunos van reconociendo el lugar. Sí, el reconocido y primer doctor estadounidense, Harvey Keitel, se encuentra actualmente en la de Buenos Aires en pleno rodaje de una película que coprotagoniza con Britt Robertson, bajo la dirección de Rodrigo H. Vila, socio fundador de la productora audiovisual de Argentina Siete Films. El film llamado The Letter, que sería como La Carta, es un drama de 90 minutos, un tiempo justo de película, a mi entender, que cuenta la historia de Finn. Un viejo ex-marine, este hombre de pocas palabras, que quiere escribir una carta de despedida a su única hija y decide contratar a una escritora fracasada. Es Julia, la escritora fracasada, que está desesperada por conseguir dinero, trabajo pobrecita, y te dijeron Beni. A lo largo del drama, aquella relación que nace por puro interés, acabará, sí, cambiando la vida de ambos. Y por supuesto. Bueno, lo cierto es que en Argentina estuvieron cuatro semanas de preproducción y en este momento están en pleno rodaje. En total serán cinco semanas las que estarán. O sea, se quedan una semanita más, no me la compliquen, chicos. Así que todos aquellos fanáticos del mundo del cine y demás, si se los quieren cruzar, estén atentos, que se quedan una semanita más aquí en Buenos Aires. Igualmente siempre agarran y van a una parrilla reconocida y ahí se arma todo. Sí, bueno, pero viste, es pura prensa también, ¿no? Sí, 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 después te con... Van y después a la otra semana sale el bife de chorizo más caro. Que es el mismo bife de chorizo de la parrilla de al lado. Exactamente. Vamos a continuar. Yo sentí que me robaban, mira, la vez que fui. Vamos a habitar un pájaro. Esta obra de teatro que la podés disfrutar, ¿dónde? En el Centro Cultural de la Cooperativa, todos los jueves a las 20, 30 horas. Estuvimos con Daniela y Gustavo, que son parte del elenco. Nos cuentan todos los detalles de esta obra de teatro como siempre. Tenemos muy buen teatro para disfrutar. Mirá. Habitar un pájaro, obviamente, tiene que ver con este mundo de los pájaros. Que, nada, que ya es un universo poético súper rico. Pero además es una historia que tiene que ver con la transformación y con las ganas de ser, de ser, de seguir o de perseguir el deseo y de convertirse en quien uno quiere ser. Está inspirada la obra en el cuento de un dramaturgo gallego. Un cuento precioso que se llama La metamorfosis del señor López. Y la verdad es que desde que dimos con ese cuento teníamos ganas de hacer algo porque es precioso. Y lo que nosotros hicimos es una resignificación desde la danza y el mundo de los títeres. Somos tres en escena. Eliana, Pereira Rejala, Gustavo y yo. Y aparte tenemos títeres, distintos títeres. No te voy a decir cuáles así vienen. Pero, bueno, hay bastantes títeres de manipulación directa. Otros que les presto una parte del cuerpo. Gustavo desde la dirección trabajó con distintas técnicas que se nos fueron ocurriendo. Pero sobre todo desde la dirección está pedido otra forma de manipular. O sea, otra forma de abordar el lenguaje del títer y del objeto. Vamos a estar en el Centro Cultural de la Cooperación los jueves a las 20.30, durante agosto y septiembre. ¿Verdad? Sí. Bien. ¿Entradas por dónde podemos conseguirlas? ¿Hay alternativa teatral? Sí. Vamos a continuar nosotros hablando de nuestro cine. Vamos a hablar de este festival que empezó esta muestra de cine documental aquí en Buenos Aires. y se prepara para recibir de esta manera la vigésima cuarta edición de la muestra internacional de cine documental DOC Buenos Aires. Se lleva a cabo desde el 20, o sea, desde ayer hasta el 25 de agosto. Chicos, acá dice 25 de agosto de 2022, como que no estaría bien, ¿no? Hasta el 25 de agosto. Y este año, el festival hace una fuerte puesta por el cine argentino, con una programación de 90% de las películas con producciones nacionales y destacándose una notable presencia de directoras mujeres. Bien ahí, ¿eh? Espectacular. Y bueno, la sensibilidad que tenemos nosotras no la tiene cualquier director. No todas la tienen, Gabriela. A mí me han tratado mal. Ay, por favor. El festival ha tenido como objetivo fundamental no dejar de lado las obras y los autores que han construido la tradición del cine de lo real, sino todo lo contrario. Integrarlos con nuevos creadores que dialogan con estos grandes maestros. Los horarios y sedes específicas de cada función pueden chequearse en la web docbuenosaires.com. Si llegan a ponerlo en el graph, chicos, estaría buenísimo. Y en sus redes sociales también lo podés encontrar. Es importante para todos aquellos fanáticos del mundo del cine y también conocer estas nuevas directoras. Bueno, muchas son conocidas. De estas miradas distintas del mundo del cine para los fanáticos del buen cine. Están buenísimas estas presentaciones. Vamos a continuar un rato más, ¿te parece? Me parece que está bueno. ¿Está bueno? Siempre, yo te sigo. Esta obra de teatro que la podés disfrutar en el Teatro Multisena los viernes. A las 20 horas estuvimos con Lautara y Camila para que nos cuenten todos los detalles de esta obra. Esta obra trata la vida de Tomás y de sus amigos y cómo las decisiones que él va tomando a lo largo del tiempo lo van afectando en su vida y en la vida de los conocidos de él. La historia comienza cuando él tiene 18 años y termina cuando él tiene casi 70. Sí, literalmente es la vida. Muestra tanto el personaje de Tomás como el de Julieta, que es el mío, o el de muchos otros y cómo sus sueños, sus fantasías, las cosas que creían que iban a ser en la vida después toma otros rumbos, como la vida misma, que es lo que sucede. Estamos los viernes 20 horas en el Teatro Multisena, en Corrientes y Callao. Así que todos los viernes de agosto y septiembre. ¿Entradas a través de qué plataforma podemos conseguirlas? Por Platea.net o en Boletería del Teatro. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos a hablar de Taylor Swift. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a acordar con ella? Sí. Pero ni que nosotros no hablamos de política. No, no. Pero en este caso se metió solito. Siempre se mete solito él. Es de hacer este tipo de... Sí, de todo un poco hace el expresidente Donald Trump, ¿sí? Estamos hablando justamente de él, porque ¿qué hizo este señor? Está en plena campaña electoral. Ahí no estaba tan naranjita. Ahí tenés el póster. Ahí lo tenés a pleno. Pero eso no es trampo, sí. Sí, utilizó la inteligencia artificial y publicó estas fotos de Taylor Swift que no son reales. La artista que sigue con su gira mundial y se encuentra actualmente en Londres. Todavía no ha hecho ningún comentario ni ella ni su portavoz, lo cual estamos todos expectantes a ver cómo lo toma, ¿no? Claro. Lo que sí ha hecho es lanzar su nuevo tema musical, donde se la muestra a Zeus ensayando en su éxito. O sea, gira, que ha batido todos los récords, capturando momentos detrás del escenario junto a sus bailarines y equipos. Ahí está. Pero eso le puede salir unos buenos mangos de poner una imagen donde el artista no tiene nada que ver. Aparte, un artista que mueve tanta masa como Taylor Swift. Pero ¿sabes cuál es el problema? Legalmente está todo muy... Digamos, hay bachas legales en ese sentido. Con el tema de la inteligencia artificial, si te das cuenta que es inteligencia artificial, lo puso en el póster inteligencia artificial abajo. ¿Qué va a decir ella? Que está utilizando su imagen. Y ahí está el bache legal justamente de lo que está sucediendo. Claro, si se puede hacer todo. Lo mismo con las voces... Sí, para el dos doblajes y demás. Exacto. No sé. Raro. Actívense, abogados. Sí, sí, sí. Habría que empezar ya con el tema de las leyes ahí. No, pero aparte alguien, digo, viéndolo así a la pasada, puede decir, no, no, Taylor Swift está... Apoya... No sé, un adolescente, digo, qué sé yo, no sé. ¿Se entiende? Igual los chicos están vivos y ahora, bueno, justamente se salió por todos los diarios que era una foto con inteligencia artificial. Vamos con Taylor Swift. Fue una trampa. Ay, sí, vamos al corte. Ya venimos. Ya venimos, vamos con Taylor Swift, ya venimos. ¡Despértame! ¡Despértame! ¡Vamos! ¡Gracias! Vamos a ver regreso en M Show Noticias y voy a decir la verdad, tuve que leer dos veces porque no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Acá dice que no habrá película de los simuladores. Pero si dijeron que si no estarán simulándolo, si dijeron que sí que iba a haber. No, yo me estoy enojando porque uno no lo puede hacer ilusionar y después decir que no. Claro. Era buenísimo, yo estaba re ilusionada. Igualmente para mí va a ser más difícil todavía porque se acuerdan los simuladores como eran antes. No había esta cuestión de internet donde todo, si no vos decías Máximo Rossetti y te aparecía en Google. Ahora era más difícil, ahora es más difícil que no sepan que es una farsa. Hoy googleas todo. No me gusta la palabra. ¿Puede ser eso? El verbo googlear, pero sí existe. Sí puede ser, no sé, lo cierto es que me gusta porque sí vienen los minions. Vienen los minions, claro que sí. Y bueno, es lo que dice, mi visión favorito 4. Eso es lo que pasa también. El director de mi visión favorito 4 habló sobre la posibilidad de hacer una película de live action de los minions. Ahí los vemos. Ahí está, me encanta. Recordemos que la película estrenada en julio fue un éxito rotundo a nivel mundial con una recaudación mundial. ¿Sabés cuántas guitas se llevaron? 809 millones de dólares. Un vuelto. Mucha banana compraron. Imaginate los minions, estos son millonarios, claro que sí. Sí, es la tercera película más taquillera de 2024 hasta el momento. Sí, la primera respuesta del director sobre la posibilidad fue contundente. Dios esperó, dice, Dios espero que no, dice. Estas son ideas de dibujos animados como lo que habría sido en una caricatura de Bugs Bunny. Creo que se convierte en algo completamente diferente si hace una versión live action, es lo que dice. Para mí, personalmente, no es muy atractivo, pero de nuevo, quien sabe lo que puede pasar, para mí, esa sensación personal es lo que yo tengo al respecto, es lo que dijo. Y los minions, que ya son un éxito. El director, que ya son un éxito los minions. A mí me encantan, yo los amo, me fascina. Pero lo cierto es que, nos salteamos la parte de los simuladores, ¿qué pasó? Lo cierto es que estaba programado para el lanzamiento de la película en cines con Peretti, Federico de Lía, Martín Sifel y Alejandro Fiore confirmados. Pero el rodaje nunca empezó. El guión, de todos modos, ya está terminado, pero habrá que esperar bastante tiempo hasta el 2026, más o menos. En la nota que dio el actor, dijo, teníamos todo planificado para hacerla este año, incluso los proyectos, ya los ordené para filmar. Así de esta manera, pero al principio del primer trimestre, luego del segundo semestre, el país se encuentra en una situación muy complicada y la política cultural bastante caótica. Sumado a cierta crisis que hay en las plataformas, de la abundancia que hubo y ahora hay estancamiento. Eso hizo que la producción de la película comienza a resquebrajarse. La promesa hizo que la producción de la película comience de esta manera en el 2024 a filmarse, pero lo cierto es que, bueno, no va a poder estrenarse en el 2025 y no lo van a poder cumplir, aclaró justamente Peretti, dejando en claro que hasta el 2026 parece que no estará esta película en los cines. Bueno, pero no está cerrada la cuestión. Vamos a ver el 2026. No es uno rotundo. No es uno rotundo, es un nií. Está bien, nos dieron. No me gusta el tazón de esa musiquita. Bueno, hablando de música, vamos a hablar de la banda Rosé. Estos cantantes nos cuentan su experiencia en Un Sol para los chicos que estuvieron ahí presentes y todos los proyectos que se vienen para este 2024 y 2025, ¿por qué no? A ver. La verdad que muy contentos de poder estar acá y aportar y nada, siendo felices con todo el público del 13. Metimos yosazo, recién acabamos de bajar. Nada, la pasamos increíble y nos recibieron muy bien la gente que estaba acá. Esperamos que la gente de la casa la haya pasado igual de bien. Vas a estar en Un Sol para los chicos y es como que ya está. Nos mandamos en la ropita, queremos ir bien felices, o sea, vamos a llevar alegría a los chicos. Todos, todos en nuestra, al menos nosotros en nuestra infancia, que no somos muy grandes, que digamos, es algo que obviamente veíamos, algo que vimos en la tele durante mucho tiempo y hoy poder estar acá es una locura, así que nuestras familias en nuestra casa deben estar viendo ahí la tele a full. Yo creo que no lo podrían creer. Si se lo digo a ese nene, creo que no me creería, pero bueno. Así que es mejor porque te toma por sorpresa, ¿no? Y uno lo puede disfrutar acá en el día. Se viene dentro de poquito un tema con una colaboración que ya sonó, ya sonó fuerte, así que nada, bueno, por suerte colaboraciones, muchos shows y videos muy buenos, de mucha calidad, mucho level, subiendo el level. Este mes sale ya el tema, así que dentro de unos poquitos días van a tener música nueva, más los temas que sacamos este mes, así que hay música para tirar para arriba, sí. Vamos a continuar nosotros ahora, sí, comunicándonos directamente con la diosa del honor, Benedetto, que está aquí con nosotros para contarnos los detalles de la gira de esta obra, que es tú, un éxito perdidamente. ¿Cómo estás? ¿Qué bien te vemos? Muy bien estoy, con muchas ganas de andar por esa zona. Qué maravilla. Salimos mañana, así que... ¿Ustedes son Rosario? No, nosotros somos acá de Buenos Aires Capital, te habla Gaby Sobrado con Juan y Martínez. Hola, Leonor. Y sabemos perfectamente que se van de gira y que están dando muchas entrevistas. Ahora, lo lindo es todo el recorrido que van a hacer, van a estar en Salta, Tucumán, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, es un montón de provincias y hasta Uruguay se van. Y el sur también. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo fue coordinar justamente toda esta gira? Porque son muchas ustedes y cada una tiene su vida, sus compromisos. Pero no, yo no tengo la menor idea. A mí me dijeron, vamos, hacemos este recorrido, este itinerario, y a mí me pareció estupendo y evidentemente todo lo que es la producción de Perdida Mente ha tenido un ojo muy agudo porque nos está yendo estupendamente bien. Más allá, ustedes es como una familia que han hecho todas mujeres, recuerdo las entrevistas ya a mitad del estreno y a mitad de la temporada también, que ya eran una familia de mujeres que se llevan muy bien, se apoyan entre ustedes y ahora, nada, van a tener que, no sé, oficializar la familia porque se van a ir de viaje también. Es maravilloso lo que sucede con esta obra, más allá del contenido mismo del guión de la obra, ¿no? Sí, por supuesto. Igual te digo, el teatro es un misterio. En general todo lo que es el trabajo de los actores es un misterio. Porque los actores con la cabeza bien puesta ponen todo aquello que hace mejorar un espectáculo y no siempre el público responde igual. Entonces, es poner todo y rezar para que... No, Leonor, también pensando, pensando y que decís justamente, diste el pie del público, digo, la gente del interior del país, yo he nacido en Trenquelóquen, pero veo que va a haber Córdoba, Santa Fe, San Juan, Jujuy, Neuquén, Tucumán, digo, son todas mujeres muy queridas del medio, de mucho tiempo de trayectoria. Me imagino que la experiencia, más allá de actuar ustedes, que se conocen tanto y que han hecho tanto, es después salir del teatro, con el amor de la gente que no está acostumbrada a cruzarlas por la calle y a verlas desde tantos años en la tele, en las obras de teatro. ¿Qué se siente en cada provincia, en cada pueblo, en cada ciudad, el recibimiento del público? A ver, es muy emocionante. Yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por el grupo, porque no está bien hablar por los demás. Yo voy a hablar por mí y realmente siento que soy una especie de campesina recolectando, levantando la cosecha. Yo hace muchos años que trabajo y desde la famosa Rosa de Lejos, que era una campesina, que se mudó a Buenos Aires y desde allí aprendió todas las cosas necesarias para la vida. Aprendió a leer y escribir, aprendió a tener un oficio. Les enseñó a las mujeres que estaban del otro lado de la pantalla, cómo se gana el dinero cosiendo, trabajando con dedicación y sin agachadas, como diríamos en el pueblo. Eso tiene una devolución que es amorosa realmente. Si yo me pongo a pensar que cada uno de los que está sentado en la butaca se preparó, se vistió, compró la entrada, que son caras y no siempre fáciles para todos los que vienen. Sí, lo hago con el corazón, pero es profundamente emocionante. Sí, sí. Porque, repito, es una recolección de muchos años de entrega, pero ellos también están entregando. Y también son muy agradecidos que ustedes van a cada ciudad. Justamente eso lo demuestra el público, ¿no? Cuando ustedes llegan a cada ciudad. Sí, 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 sí. Lo dicen además. El público del interior es muy abierto emocionalmente. Tiene menos pudor que los porteños o tienen menos de ese orgullo no muy bien fundado que hay en Buenos Aires a veces. En la mayoría de las ciudades grandes sucede justamente eso, Leonor. Pero me quedaba, ¿no? Más allá del agradecimiento de que ustedes van hacia allá, porque muchas veces no pueden venir a Capital justamente, pagar el viaje, ver la obra de teatro, el hotel porque se termina tarde, la comida. Entonces es como que el público, cuando vos vas a cada ciudad, en cada provincia, es muy agradecido. Y vos notás la diferencia, ¿no? Pero es abismal la diferencia. Sí, sí, sí. Pero es juntar anécdotas y terminás llorando de agradecimiento, porque no hay disimulo, no hay bueno, yo vengo, pero... No, no. Hay entrega, entrega absoluta. El último día que hicimos, que fue, fue Torquilsten, después de Tandil y después de Bahía Blanca. Había gente que se encargaba de llevar a personas muy mayores y algunas con dificultades físicas. ¡Qué bueno! Y hasta, sí, y se encargaban de armar grupos y llevarlos al teatro. Otra cosa que en general no se sabe, por lo menos hasta ahora, los teatros que hemos recorrido están en un estado impecable. Y eso, eso a mí personalmente me emociona mucho, porque todos sabemos que la vida en Argentina no es fácil, por lo menos económicamente hablando. Y que haya gente que arme grupos y se encargue de ellos, de pasar a buscarlos por las casas, de traerlos al teatro, de devolverlos. Es toda una cosa nada romántica. Leonor, ¿sabés qué? Leonor, ahí tengo una pregunta de un tipo que no, que siempre fue a ver las obras de teatro ya armadas, pero es algo que siempre me pregunté y nunca tuve la chance de hacer la pregunta en primera persona. Digo, cuando van a diferentes lugares, tipo la escenografía, ¿qué van? ¿Tipo con un camión hacen algo tipo parecido a lo que hacen? O sea, el viaje es... No, no, no. Hay una preparación increíble, ¿o no? Es tremendo. Todo un operativo. Estamos con la escenografía. Tremendo. Tal cual la gente la vio en Buenos Aires. ¡Qué lindo! No, no hacemos ningún reemplazo extraño ni de las actrices, ni de la puesta en escena. O sea, ¿cuánta gente viaja? ¿Cuánta gente? ¿Es un montón? Sí, es un montón. ¡Qué bárbaro! Entonces, lo que primero tenés que tener es el interés de un productor que sepa que o va a ganar o por lo menos no va a perder. Porque esto vocacionalmente no se hace, por lo menos de los actores, sí, pero el productor lo que quiere es su ganancia y con todo derecho. Es un montón, es un montón. Lo que estamos haciendo nosotras, lo que implica el productor, terminamos siendo no solo nosotras como una familia, sino los choferes del micro. Pero, además, la gente nos trata maravillosamente. En la última función que tuvimos, que es un pueblo bastante chico, que es Thorkins, llegamos y no había comida hecha. Y la dueña del hotel fue a buscar a la cocinera, que vivía a los cuadros. Y la cocinera vino y cocinó para nosotras. Estas cosas, en general, no se saben, pero es un movimiento de personas muy grande y se agradece desde el fondo del corazón. Es muy lindo. Me lleva a pensar también, son todas actrices de gran trayectoria. Si te ha sucedido en estos pueblos que vas visitando así de gira, que te recuerden papeles que has hecho hace años, como herederos, no sé. Claro. ¿Cuál te nombran más, por ejemplo? A veces me recuerdan ellos cosas de las que yo no me acuerdo. Mi vida. Y sí, 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 sí. Es tal cual lo estás diciendo, sí. ¿Cuál personaje más te recuerdan? El que más te nombran. Rosa de lejos, obviamente. Sí, sí, sí. Hermosa. Hay una identificación con ese personaje. Es muy lindo. Que para mí es llamativa. Y también es llamativo decirte que a partir de este contacto con la gente yo ahora, y te estoy hablando de 20 o 30 años después, entiendo de verdad el significado profundo que tuvo proponer ese personaje, ese esquema de mujer que sale de la nada y hace un recorrido personal de crecimiento que transmite ese mismo conocimiento. Claro, que ha sido inspiración para muchos. ¿Perdón? Ha sido inspiración para muchos, Leonor. Pero no tenés idea de cuánto, sí. Yo no lo sabía. Lo estoy saliendo ahora, te juro. Mi amor, mi vida. Bueno, y esto también está pasando con la obra, ¿no? Porque la obra también a su vez está tocando un tema muy delicado, que es la enfermedad, pero también se toma con esta cuota de humor, que es importante para tomarse también la vida, ¿no? De esta manera. Cuando a mí me ofrecieron hacer este personaje, tardé tres horas en contestar que sí. No tuve que pensar. ¿Habías leído el guion o fue justo en el momento... Ahí se congeló. ...justo en el momento cuando te contaron toda la historia, aceptaste? Que en general, sobre todo acá en Argentina, hay mucho pudor en hablar de los temas difíciles y esto ayuda. Y yo te aseguro que cualquiera que vaya a ver perdidamente, cuando termina la función, no se van a comer la pizza y a hablar de otra cosa. Y no. Todos se van y siguen hablando, siguen analizando y siguen metabolizando toda esa enseñanza que tiene la obra. Y sobre todo, el agradecimiento, que eso es mérito de José María Muscari, por supuesto, de hablar de uno de los temas más difíciles de la vida, haciendo reír. Y eso es un enorme mérito. Por supuesto. Leonor, me queda preguntarte si seguís escribiendo, que lo hemos descubierto hace poquito en las redes sociales. Sí, sí, sigo escribiendo y si me preguntás en este momento, creo que es mi proyecto para largo, hasta el final, porque podré tener, a medida que envejezca, alguna dificultad física. Pero sentarme y escribir es un proyecto muy, muy, muy seductor para mí. Es lindo, es lindo. Ahora, ¿se viene un guión, se viene un libro? ¿Estamos preparando algo? Todo. ¡Bien! Yo preparo todo y algunas cosas salen y otras no. Pero nunca me va a encontrar la vida diciendo, ay, qué difícil es hacer esto. No, no, no. Soy una especie de calecita de proyectos y pienso cosas y anoto. Y ya te digo, algunas salen, otras no, por supuesto. Qué genia, qué genia. Leonor, un placer charlar contigo como siempre. Te vemos bella como siempre. Y bueno, por supuesto, a disfrutar de esta gira tan linda con esta gente tan hermosa que tenemos en el interior del país. Te mandamos un fuerte abrazo. Y yo a ustedes, chicos, gracias por haberme llamado y por haber tenido esta charla tan amable. Un placer, genia. A disfrutar, a disfrutar. Que eso es lo lindo de la vida, ¿eh? Vamos a hacer una breve pausa, Juani, ¿te parece? Exactamente. ¿Sabés qué? Si te digo los noventa, hay mucha música que los noventa nos ha marcado mucho. Y escuché esta música que están poniendo de fondo, ¿eh? Vilma, Palma, Vampiros. Ha tenido tantos éxitos. Pasaron de masticos. ¡Claro! Y se junta con otra de las bandas, revelación más que nada de una de las generaciones más jóvenes. Y ya el graf te lo mandó al frente con Marama. Así va, lo mandaste. Directo al bueno. Vilma, Palma con Marama. Se van a hacer auto rojo. ¡Me van a dejar sin laburo! ¡Dire, dire! Te esperamos la salida, ¿eh? Manda al corte, hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Con esta versión tan linda. Qué bueno que nos vayas que los fríos a todos. ¡Va, va, va! ¡Va, va, vale! ¡Ya tal! Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor. ¡Va, va, va, va! Ya estamos de regreso en M. Show Noticias. Y atención, yo estaba contenta con que habían vuelto, se casaron, todo, pero ahora parece que está todo mal. Él no hizo las cosas como corresponde, porque para que una mujer pida divorcio, hizo todo mal. Yo pensé que ya se había recuperado de las adicciones y demás, pero parece que no. Ella agarró y dijo, no, basta, me cansé y le pidió divorcio a Jennifer López. A este señor, pues ya no sé, el señor le queda grande. ¿Vos qué decís? No le digas más, señor. Finalmente sí se conoció que Jennifer López habría solicitado el divorcio de Ben Affleck ayer martes 20 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. De acuerdo con el reporte de TMZ, que es una conocida revista y portal, la artista presentó su solicitud de divorcio sin la presencia de sus abogados. En una fecha muy especial, exactamente hace dos años la pareja celebró su segunda boda. Aparte se casaron dos veces en la casa del actor Hampton Island en Georgia, donde también trascendió que fue en la solicitud de la cantante latina que puso fecha de separación el 26 de abril. Ella hizo todo, nos casamos, nos separamos, nos vamos a casar y vos te vas, le dijo. Sí, y ojo, que no se mencionó ningún acuerdo pre-nupcial, lo cual se estira mucho en todas las parejas más en Estados Unidos y llama muchísimo la atención. Tienen mucha plata los dos igual, Gaby. Pero no es por la plata, no todo es plata. ¿Y por qué es el pre-nupcial? Acá el tema es que ella apostó nuevamente a él, él, vamos a decirlo, tiene ciertas adicciones y un carácter muy especial, como estamos viendo acá, que le abre la puerta y hace así. Bueno, si no, haces terapia, si no visitas a un profesional no vas a cambiar nunca, ves. Sí, como que se enoja, todo el tiempo se enoja. Ahí estaba tranqui, mirá. Buscá a tu profesional, buscá ayuda, dale, porque te estás perdiendo por segunda vez a la mujer de tu vida. Es verdad, ya es más que un error, ya es más que un error. Ya está, o sea, date cuenta. Pero bueno, no se da cuenta el orgullo, esa cosa de hombría, sonaste. Es hermosa la pareja, a mí me encantaba. Hermosa la pareja, claro. Me encantaba. Bueno, está bien, a mí me gustaba la pareja, che. Vamos a continuar hablando de música, vamos a hablar de Chris Martin, porque adelantas un nuevo fragmento de este tema. Waypray. Gracias. Que se reversionó con Katy Perry, me quedé pensando, con Katy Perry, mirá que linda mezcla de voces. Coldplay tiene todo listo para la salida de su nueva canción, en colaboración con Tini, Little Sims, Burn Up Boy y Eliana, en la fecha del 23 de agosto, ya dos días. Y se vienen hace unos días mostrando pequeños adelantos. Y ayer, Chris Martin subió a redes un fragmento suyo en un estudio de grabación, que es lo que estamos viendo. Pero parece que no es todo, ya que Chris Martin suele demostrar su interés por algunos de sus colegas. Se conoció un nuevo video de las redes sociales con el cantante interpretando el piano, junto con Katy Perry, Lifetime. Y este Simple, me encanta decir Simple. Sí. Es un adelanto del próximo álbum estadounidense. Recordemos que Coldplay no generalmente comparte mucho, recuerdo una versión con Rihanna, que fue un éxito. Es como si cada vez se está soltando un poquito más igual, ¿eh? Este tema, bueno, este, perdón, este álbum saldrá el 20 de septiembre con el nombre 143. Vaya a saber qué significará ese número para él. Ahí lo tenés, mirá. Es lindo que es, ¿eh? Menos mal que no se separó. Viste que eran rumores. La gente mala y comenta. Me encanta por hablar, chicos. Ay, Dios mío. Vamos a, vamos a, el que, el que habla dice más de su personalidad, de quién están hablando. Vamos a continuar hablando de música, justamente de Tamiónica, porque agregó una nueva fecha. Totalmente. Sí, sí, este fin, bueno, de la icónica banda tuvo la presentación en el Movistar con más de 400.000 tickets vendidos desde su regreso. Confirma un octavo show en el estadio de Villa Crespo. La nueva fecha sería el 19 de octubre y los tickets están a la venta a partir del 20. Estuvo a partir del 20, ¿ahoy qué estamos? Ayer 20, claro. A las 4 de la tarde. Estamos todos iguales. Estamos que no sabemos qué día es hoy. Sí, este, desde las 4 de la tarde ya están en venta, pero un Tamiónica que hace un repaso por toda su carrera, que sinceramente, desde que llegás hasta que te vas son todos hits. Sí, no, y me gustó mucho el último, el último trabajo. No me preguntes por qué, me fascinó, es como el ritmo, todo. Es lindo. Está cambiando muchísimo. Muchos invitados y por lo que estoy viendo también, que se están pasando las radios y ya están en las plataformas. Por ejemplo, versiones de Arruinarse con Airbag, ¿eh? Bueno, me encanta. Claro, para mí, después de estos shows, va a salir un disco en vivo de Tamiónica. Tiro como para mí. Y sí, todo puede ser. Acá me tiré el diri, mirá, que Abel Pintos también estuvo. ¿Viste? Sí, 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 sí. Bueno, chicos, vamos a continuar hablando de nuestro espectáculo. Sí. Sí, vamos a hablar de Nora Carpena, que acompañó a su amigo Pepe Cibrián en la función especial de Wild, un hombre. Esta obra que es muy interesante, no te la pierdas, escuchalos. Yo disfruto mucho arriba del escenario y cuando vengo a ver a un compañero, a un amigo queridísimo, como es el caso de Pepe, también lo disfruto mucho. También lo sufro. Lo disfruto. ¿Sufrís en qué sentido? Y uno siempre, entre los estrenos y todo, tiene cierta inquietud. Y cuando es un amigo el que está trabajando, esa inquietud se sigue sintiendo. Yo estoy haciendo una obrita que se llama Brujas. Tranquila, obrita. Hay nada más que 34 años, estamos en el Tabariz, terminamos definitivamente en Buenos Aires el 28 de septiembre y luego volvemos al 26 de diciembre. Vamos a hacer la temporada de Mar del Plata, que es donde Brujas nació y ahí va a cumplir el 3 de enero, van a ser los 34 años. Así que vamos a hacer esa temporada y ahí ya se baja Brujas de cartel para siempre. Con ellas hemos pasado la vida, nos ha pasado la vida. Imaginate que éramos todas mujeres jóvenes, con niños chicos y hoy somos todas abuelas y viudas. Ya toda la familia vio el espectáculo. Entonces los hijos lo vieron, los nietos ya lo vieron, ya fueron al teatro. Pero cómo lo van a ver, mi nieto tiene 31 años. Fan número uno entonces. Sí. Se vendrán los viñetos en algún momento. Sí, ojalá. Qué linda que están en una cárpenas, eh. Pasa en los años y sigue con esa simpatía, esa luz propia que tiene. Vamos a continuar nosotros hablando de un hombre que sigue dando que hablar, pero en este caso, bien. Dale ejemplo, acá lo tenemos. ¿Qué estás haciendo? Vos decís. ¿Cuántos años tiene? Te preguntás. Vos decís, es de utilería estas pesas. Ah, sí, de una, sí, es un chiste, es un meme. Pero no, son de verdad. Así es, sorprendió a todos los fans. Una de las estrellas más conocidas de acción y más aclamadas y respetadas en Hollywood, continúa llevando su cuerpo al límite a pesar de su edad. Tiene más de 80, chicos. 84. Bien, 84 clavados. 84 clavados. Oh, ¿quién pudiera llegar así? Lo cierto es que a través de su cuenta de Instagram, Norris compartió este video donde se lo ve cargando pesas, y lo que muchos ya podrían considerar una proeza tomando en cuenta que el actor y artista marcial, como bien decía Juane, tiene 84 añitos. Sin embargo, esto solo fue el principio, ya que el protagonista de cintas como Invasión USA, Fuerza Delta y El Furor del Dragón, fue captado cargando alrededor de 247 kilos. Si no es Guinness, peguen el palo, Gaby, ¿o no? ¿84 años? Es un... ¿qué? Si no es Guinness, peguen el palo, digo. Y tiene que serlo. Me parece que había una señora también que empezó a ejercitar a los 70. No sé, pero podría ser el de 84 años masculino. Claro. Lo cierto es que muchos señalan los discos que tienen cada brazo, entonces de esa manera calculan el peso. El actor aprovechó el video para hacer una de sus clásicas bromas sobre sus proezas que afirman que se trata de ser un invencible. Pero vos le ves la cara que no hace esfuerzo, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que no mueve? ¿Viste? Generalmente cuando hace esfuerzo, no sé cómo así, ¿viste? El tipo... Para mí ya lo disfruta. El tipo no hace esfuerzo, nada, está así. Igual me mató, no dice, es utilería, pero vos le veas las venas en los brazos como así. Olvidate. Y pensá que yo voy a ser igual. Sí. Vamos a despedirnos. Mirá que justo, qué buen momento, qué buen momento para despedirnos. Nos vamos a despedirnos y como siempre te recordamos las redes sociales, si te querés comunicar con nosotros nos podés hacer vía Twitter o Instagram, arrobameyoutv, Juani. Juani, justamente arroba Juani si quieren decir algo. Ah, el mío, arroba Gabriela Guión, bajo sobrado. Y nos vamos disfrutando de Ciro, Big One y Miranda, ¿a dónde vas si te vas? ¿A dónde vas si te vas? ¿A dónde voy? A cualquier lado, pero de vacación, donde haya playa. Yo me voy, ¿vamos? Este tema promete revolucionar todo. La canción con su contagioso ritmo y emotiva letra de amor conviene la voz armónica y únicas de Ciro Andrés Martínez, las inconfundibles entonaciones de Ale Sargi y Juliana Gattas y el toque fresco de Big One. La participación de Ciro en este proyecto añade un valor significativo a la colaboración. ¿Por qué? Porque se trata de su primera colaboración en estudio y eso es una gran verdad y nos gustó muchísimo. Mandamos un fuerte abrazo, disfrutar de este tema. Gracias, Juani. Gracias, Gaby. Nos vemos hasta mañana.